Te conocí cuando todo en mi vida deseaba un amor Tu aparición disipó la tristeza que dejó el dolor Te estoy amando con todo el amor y no quiero quererte Y me pongo a ti por el perderte Seré sincero si dejo mi vida reír a tus pies Cuando yo muera te diré, te quiero por última vez Tu aparición disipó mi canción, lleva lo bueno de mi corazón Mi sufrimiento se lo quemó el viento con tu aparición Mi sufrimiento se lo quemó el viento con tu aparición Mi sufrimiento se lo quemó el viento con tu aparición Mi sufrimiento se lo quemó el viento con tu aparición Mi sufrimiento se lo quemó el viento con tu aparición Mi sufrimiento se lo quemó el viento con tu aparición